Hola amigos, hola chicas, hola chicas, hola gente, hola gente, este nuevo video para el canal, esta vez vamos a estar, vamos a seguir con la serie que seguimos, hace mucho tiempo que ya no la hago, pero bueno, esta vez es aquí en Metal Gear Solid Rebring, en donde nos quedamos, aquí, ya después de matar a los malos, vamos a seguir haciendo lo que es. Bueno, aquí nos está hablando de algo y si no he subido ahorita vlog, que hoy sí tenía que subir vlog, pero no tuve que, hoy no subí vlog por la razón de que no tengo tiempo y por eso estoy ahorita grabando, como lo hacía antes en mis viejos tiempos, cuando inicia haciendo gameplays, así, por qué razón, porque ahorita no tengo tiempo y la estoy haciendo por así, y por eso, bueno, seguíamos, aquí tenemos que subir de cajas, toda la cosa, todavía no tengo las otras armas, bueno, ahorita me hace varios trucos, ay, no, esto no me hace, creo que sí me lo hace bien, no me acuerdo, ah, 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 miren, aquí hay una caja, miren, les explico, estas cajas, te pueden dar muchas cosas, como, no sé, yo no sé de esas cosas, miren, acá te subes a la, de esta, y miren, aquí tenemos un almacenamiento de datos, que no sé para qué sirve, uy, ahí, ahí, me caí, bueno, seguimos, ahorita, ay, solo puede dar dobles al Terrain, como me acabo de dar cuenta, y aquí tiene un PC que son puntos, hay que hacer ruido, ahí hay que hacer ruido, aquí tenemos, nuestra primera víctima, ahí está, Uy, como le hago Ahí está Vamos Y me matamos Y ya de ahí vamos a seguir ¡Porque lo santa! Ahí está, ahí está, ya, ya, ya saltó ¡Push! A ver, ay, aquí tendrías que caer Bueno, aquí seguíamos Aquí tenemos que salvar un civil Miren, por lo que yo ya he jugado Aquí tenemos que salvar un civil Y ya El chiste, nunca lo he podido salvar completamente Siempre acaba muriendo El civil Bueno Aquí se ve que hay uno Y acá hay dos Entonces Vamos a hacerlo sigilosamente por acá Vamos, vamos, vamos ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! Corriendo por el otro ¿Dónde quedó el otro? Lo había visto el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, corre, 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 corre No sé que nadie me ve Te puede salvar No, 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 creo que ya lo mataron ¡No! Tudito sea Vamos Vamos Y vamos a matarlo así Se muere Y ya Ahora sí, hay que levantarlo Ay, ¿por dónde me...? Ahí está, ya. Ahora, primera vez, y está grabado de que lo salvo. ¿Eh? Vamos a atacarlo. Ah, ya no pude. Bueno, ahí está todo esto. Y vamos a seguir. Ah, nuestro saltó, no salió. Bueno, aquí vamos a hacerlo sigiloso, aunque burra, pero vamos a hacerlo sigilosamente. Porque, aunque el sigilo no es lo mío. Y bueno, vamos. Ay, parezco un noob. Es que no tengo las armas necesarias que ahora. Había visto una caja por acá. Y no estoy drogado. ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? Ahorita mismo, chicos, si no... Si me encuentro así como que medio así de que no hablo mucho, es de que mi hermano... Ahorita está conmigo, y él es más pro que yo en esto. Y me está diciendo... Me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Ay, me caigo. No me acordaba de eso. Y ese es el chiste. Y bueno, aquí seguimos. Más puntos. Vamos a seguir. La realidad aumentada. Ay, como lo cojo. ¿Cómo lo recojo? ¿Cómo lo recojo? ¡Cañón, cómo lo recojo ese! ¡Salto de fe! Ahora sí vamos a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, finio, finio, filipino. Ahora sí vamos. Al menos ya cortamos a un momento. Ahí está, vamos. Amigo, aquí sí me puedo cubrir. Y vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya, se puede hacer así. Tan fácil y sencillo. Esta vez no me ando... Liando con mucha cosa. Como el primer episodio, yo me acuerdo todavía. Y eso fue hace mucho tiempo, casi. Sí. Ay, no, 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 no. Se espérenme con esta cosa. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Ya, muerto. Daños mínimos. O sea, tengo una A de Rang. Vamos. Pero antes de eso, ¿dónde estaba la caja? Había recibido dos cajas. ¡Hola! Esta caja nadie la ha visto. Ni mi propio hermano. Datos de datos. Bueno, mi hermano nunca la ha visto. Y nunca la ha visto. Yo que he visto cómo juega. Nunca he visto que haya recogido esa caja. Ni yo, es la primera vez. Bueno, seguíamos. A ver, a ver, vamos, vamos. ¡YOLO! Bueno, vamos a seguir. Vamos, con sigilo. Ay, ay, ay. Corro, 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 corro. Y... ¿Dónde se va a hacer? Ahorita me está diciendo. Uno me está diciendo. Por un lado me están diciendo. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Por otro lado me... No, ¿verdad? No, 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 no. El sigilo. Sigilo. Por el otro lado. YOLO. Corre, 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 corre. Corre. ¿Y de acá abajo? No, 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 está muy lejos No, 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 no voy a poder Ay, 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 ya me voy con el otro El sigilo no es lo mío, ya les digo chicos, eh No es lo mío, ni lo va a ser Mientras A la vuelta Sí, eso es lo que voy a hacer, coño Bueno, vamos a seguir haciendo el sigilo Porque esto es más crack que lo crack Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Al perra! ¡A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr, a correr ¡Wii! ¡Ya no hay peligro! La sombra, la sombra, sí, 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 la vi, sí, la vi, sí, la vi, sí, la vi Listo, vamos Vamos, vamos a matar a muchas personas De nuevo Destripando personas Todavía quedan dos Todavía quedan dos Vamos, vamos, vamos A la vaca ¿A la vaca? No, pero está el otro ahí viendo ¿Quién le doy primero? ¿Quién le da fatality? ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Por poco hago un fail pero completo! ¡Ah! 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 Ahora sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre como si no hubiera mañada! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! 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 ¡Corre, coño! ¡Corre! ¡Corre, coño! Pasivamente no mata al otro Ya terminamos con el suplicio Estas cajitas son importantes Porque esas te dan muchos puntos Bueno, te dan misiones a revés No se puede ver el monstruo El aboca No lo puedo ver Uy, me estoy cagando de miedo A ir aquí No quiero ir No quiero, no quiero Pero tengo que Bueno chicos, lo dejamos hasta aquí el video de hoy Así que si les gustó Denle like, favoritos Y suscríbanse que es gratis Y nos vemos hasta la próxima Adiós